hola qué tal te saluda esteban vargas creador de este entrenamiento donde estamos enseñando a muchas personas a que logren ese sueño de poder aprender a tocar el piano desde cero te voy a comentar en este vídeo qué es lo que vas a aprender bueno si amas el piano si quieres aprender desde cero te voy a mostrar qué es lo que enseñamos en este entrenamiento y qué es lo que tú vas a recibir al momento de inscribirte mira hemos creado más de 47 lecciones en vídeo donde mostramos o llevamos a la persona desde cero hasta lograr tocar cuatro ritmos diferentes iniciamos desde lo más básico desde cero enseñándole ejercicios como estos por ejemplo luego hacerlo con ambas manos luego ejercicios un poquito más avanzados que suenan algo más melódicos como por ejemplo y otros ejercicios para que independices las manos suelten las manos independíciese cuando hablo de independizar hablo de ambas manos lo vamos a iniciar desde cero cuando ya aprendas los ejercicios y tengas esta facilidad vamos a hablar sobre las escalas te las voy a enseñar este entrenamiento debo decir que es 100% práctico la teoría que vamos a ver es algo muy 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 esto fundamental porque no te queremos captar con mucha con mucha teoría bueno porque consideramos que esta es una de las razones por la que muchas personas se frustran y no logran cumplir este sueño de aprender a tocar el piano listo entonces te vamos a enseñar escalas las escalas principales la escala de do re mi fa sol todas las escalas mayores que necesitamos para iniciar ya a tocar el piano como tal luego de enseñarte las escalas te vamos a enseñar los círculos armónicos todos los círculos armónicos para que ya empieces a tocar casi canciones como tal entonces te vamos a enseñar cuatro ritmos básicos cuatro ritmos básicos por ejemplo te vamos a enseñar la balada te vamos a enseñar a tocar así tal cual como te lo voy a mostrar aquí un ejemplo la canción nosotros enseñamos en canciones en los ejemplos en canciones cristianas pero pues obviamente la música sirve para cualquier tipo de canción ya sea cristiana sea música regular porque las bases son los mismos las notas son las mismas pero el ejemplo un ejemplo cantar la canción de Dios está aquí está aquí tan cierto como el aire que respiro esta balada te la vamos a enseñar así básico como te lo estoy mostrando aquí vuelvo y reitero este entrenamiento es para personas que vengan desde cero o que su conocimiento sea muy básico que se sepan de pronto una que otra escala o que se sepan sólo una nota ese entrenamiento es para ustedes vamos a aprender también un patrón de merengue que es totalmente básico que sería algo como este mira vamos a aprender también un rock and roll que bueno primero te vamos a enseñar lo que es el popular corrido o punchan punchan como lo quieran llamar algunos lo llaman norteño vamos a aprender a tocar este ritmito que es uno de los más populares en las congregaciones o canciones como cumpleaños feliz un ejemplo sería para tocar y luego de aprenderte este ritmo te vamos a enseñar a mezclar este ritmo de punchan punchan o de corrido con un bajo de rock and roll prácticamente aprenderás un rock and roll básico para que se oiga más armónico vamos a aprender esto por ejemplo sonaría así y bueno más adelante vamos a incluir nuevos ritmos más adelante vamos a hablar sobre sobre la cumbia y otros ritmos melódicos que ya no vas a tener que pagar absolutamente más nada para inscribirte al entrenamiento debajo de este vídeo está toda la información todo lo que vas a recibir los bonos que nosotros obsequiamos también tienes acceso a dos grupos de apoyo donde nosotros en compañía de mi equipo vamos a ir mirando el seguimiento tu aprendizaje, cómo lo estás haciendo, mejorando algunas cosas y bueno esto realmente es muy muy dinámico, muy práctico hay personas aquí de 60, 70 años que han ingresado y ya están logrando tocar sus primeras canciones así que si amas el piano te voy a invitar para que te unas aproveches ojo aprovecha la oferta que nosotros estamos manejando solamente para algunas personas porque esto es con cupos limitados aprovecha el 50% de descuento inscríbete debajo de este vídeo está toda la información aquí en la página o bueno la persona que te esté compartiendo esta información si amas el piano inscríbete porque estoy completamente seguro de que si lo vas a lograr toma acción ahora y nos vemos dentro chao chao chao